Hola, buenas. Mi nombre es Carlos Daniel Durán de la OSA, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. Junto con mi compañera Mildre Peñaranda estaremos hablándoles un poco acerca del embarazo en adolescentes a temprana edad, que según cifras del DANE, en Colombia un 17,4% de las mujeres adolescentes que habitan especialmente en zonas rurales o en niveles económicos bajos, generan preocupación porque a pesar de la implementación de planes de promoción y prevención en el uso de métodos anticonceptivos para evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual, están en aumento, ya que estos son madres de hijos no deseados o se encuentran en estado de embarazo desde muy temprana edad. En la investigación elaborada se pretende analizar a través de una encuesta realizada a los padres de familia que viven en el municipio de Puerto Libertador, en el corregimiento de Juan José, la percepción que tienen en cuanto al embarazo a temprana edad, donde se evidenció una falta de diálogo con sus hijos adolescentes y falta de conocimiento en temas relacionados con sexualidad, planificación familiar y proyecto de vida. Ahora, desde el contexto colombiano, el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y por ende el tema de los embarazos no deseados en niñas y adolescentes no son muy alentadoras, pues, según un reporte del Banco Mundial, las cifras en Colombia son también alarmantes, con 64 nacimientos en adolescentes por cada mil mujeres. El embarazo a temprana edad puede dar origen a un alto impacto en cuanto al desarrollo personal y profesional, minimizando el acceso a las oportunidades económicas y a las expectativas de vida. Puede ser causante del rechazo y de la alteración emocional. Debido a esto, se requieren generar acciones para que los adolescentes tomen medidas y se den cuenta de que un embarazo a temprana edad genera consecuencias dentro de su proyecto de vida. Muchísimas gracias.